Yo no sé por qué de ti me enamoré Sabiendo que no eras sincero Y estando en mis brazos decías te quiero Hablabas de un futuro que nunca llegó a existir Quizás lo que decías no llegabas a fingir Qué mal por ti si creías que aquí De tonta yo iba a seguir Pero ya ves las cosas no son así Gracias a Dios yo pude salir De tus mentiras y no dejarme morir Pues te sentías tan seguro de mí Yo no sé por qué de ti me enamoré Sabiendo que no eras sincero Y estando en mis brazos decías te quiero Yo te di mi amor sin pensarlo Y lo que hiciste fue matarlo Poco a poco desangrándolo Sin esperanza alguna de reanimarlo Por eso es que hoy mi Dios me permitió Volver a ver el sol en brazos de otro amor Que me ha demostrado lo que en verdad valgo Es una bendición que el Señor me mandó Y agradecida estoy Y agradecida estoy Hoy ya no sufro Pues Él me da su amor Sin ni una restricción Te deseo lo mejor Y que no sepas lo que es una decepción Y no dañen tu corazón Siempre he dicho que Dios no se equivoca No se aferren que Él sabe lo que hace Y esto, esto es una prueba de ello No se aferren que Él sabe lo que hace